Desde el pasado miércoles 7 de septiembre, en las instalaciones del Coliseo Lupita Ríos Mosquera, se lleva a cabo el proceso de vacunación escolar a cargo del Ministerio de Salud Pública. La logística es coordinada con el municipio de Pasaje y pretenden culminar con los menores que aún no reciben o completan las dosis. Se empezó la campaña escolar a todos los niños de 5 años y a todas las niñas de 10 y 11 años. En lo que abarca los 5 años, la campaña es de la OPB, que es para la poliomilitis, y la DPT, para la dicteritétano. Entonces, esa campaña se empezó para todos los niños de 5 años, 11 meses y 28 días. Y para el virus del papiloma humano, a todas las niñas de 10 y 11 años que no se hayan puesto la segunda dosis. Debido a la pandemia que hubo, no se pudo poner la segunda dosis, entonces se les está colocando. El ingeniero Marlon Campuzano, concejal de Pasaje, resaltó el apoyo y la coordinación del municipio local para que se cumpla el proceso de inoculación. Por motivo de la pandemia, pues los estudiantes no asisten a las instituciones educativas, entonces se ha creído conveniente realizar esta campaña de vacunación escolar aquí en el Coliseo de Lupe Ríos. Esta en coordinación, como les dije, con el Distrito de Salud, quienes son las personas encargadas de realizar estas campañas. El municipio, en este caso, pues sigue apoyando con la logística, como lo ven ustedes con el personal, especialmente la Dirección de Acción Social, quienes ayudan a regresar datos y todo eso. La integrante del Ministerio de Salud Pública pide a los padres, madres de familia o representantes de menores de edad que acudan a recibir las dosis de las vacunas escolares. Para toda la población que se realizará aquí en el Coliseo Lupita Ríos la vacunación de la campaña escolar, que es a todos los niños de 5 años, 11 meses y 28 días, la vacuna de la OPV poliomilitis y la DPT, que es dicteria tétano. Y para la vacuna del virus de papiloma humano, segunda dosis a todas las niñas de 10 y 11 años. La campaña de vacunación escolar se dará hasta el día viernes 10 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Coliseo Lupita Ríos Mosquera, ubicado en Avenida Galo García e Independencia, en el Cantón Pasaje.